8.20 de la noche, continuamos acá en vivo ya con nosotros nuestro primer invitado que logró llegar, logró sortear todo el bardo del tráfico que conlleva la ciudad de Buenos Aires y todas las cuestiones políticas que luego hablaré en otro momento porque ahora es para relajar y distraer un poco a la gente que para eso estamos también, para poder hablar de música que es lo que nos gusta, drogas y rock and roll. Bueno, aquí con nosotros el señor Eloy, muchas gracias por venir, por llegar, bienvenido vos también a la Argentina. Muchas gracias. Si venían todos, ¿de dónde venían? Bueno, gracias. Bueno, la verdad que estoy contento. ¿Por qué estás contento? Porque es llegado, porque mirá, te digo algo negro con todo lo que está pasando, tener la posibilidad de hacer música, de venir acá, de poder hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Con tantas cosas que suceden hoy en esta Argentina, hoy el día a día. Bueno, de hecho, el hecho de llegar un poquitito tarde fue parte del día duro que tuvimos hoy acá. A diferencia de otras cosas peores que están pasando, llegar cinco minutos a una nota es como, es mínimo, ¿viste? Pero nos agradece que estés acá y que podamos estar charlando un poco de todo. Solamente te voy a decir algo, vos tenés mucha experiencia, ya tenés muchas notas en tu vida, ¿no? Sí, exacto. Muchas, ¿no? Yo también tengo mi experiencia, he entrevistado mucho. Ella es la primera vez que viene, no entrevistó nunca a nadie. La China. La China, la primera vez que viene. Estuve acá robando, no cámara, robando radio, sería. Así que no nos aprovechemos de su inexperiencia. Así que ella te va a hacer la primera pregunta. No sé, yo estoy como Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio. ¿Quién le preguntarías a un músico? Vamos a hacernos amigos, China. Ahí está, nos vamos a darle, que se lleve algo de este programa, porque ella está a prueba, así que él es Eloy, está presentando un disco. Eloy Azcárate. Genial, Eloy. Ahí va, así te está pasando data. Somos, es su álbum. Esta es la primera pregunta bomba que te va a hacer de la noche. Guau. Lo primero que te salga por la cabeza. Como por ejemplo, ¿por qué no te peinas, por ejemplo? No, no, no. Yo soy estilista igual. Es un ruido. Es que te puedo dejar mi tarjeta. Ah, pero ya está currando. O sea, no entendiste. No, no, pero viste que igualmente las bandas de rock tienen que tener imagen. Seguro. Aunque parezca... O lo pero. El mundo se maneja con imagen. Igual, aunque sea tipo reo, lo que sea. Viste que siempre tienen un estilista, un asesor de imagen atrás igual. Pero por supuesto. Bueno, tiene alguien que la está filmando, o sea, o está sacando fotos. Sí, sí. Alguien tenés. Mi manager. Ahí va, muy bien. Muy bien, muy bien. Viste que linda mi manager. Muy bien acompañado. No es ningún tonto. Qué querés decir, qué querés decir, que China no es linda. La China es hermosa. Ah, eh, quilombo. El novio está ahí afuera. La hija es quilombo el chavo. Estamos rodeados de dos bellezas. Por supuesto. No la ponemos ni en pedo, pero no importa. En Kiri siempre hay gente linda. En Kiri siempre hay gente linda. Gracias. Gracias. No lo digo por vos igual, pero bueno. Ah, ¿por él sí? Claro. ¿Por Eloy? Ah, digo por vos no, pero... Ah, bueno. Pero tenés que despeinar un poco más. Sí, no, pero yo tengo que despeinar otra cosa. Vos que estabas muy Bastric Boy, hablando de lo anterior. Es que estamos hablando... Dale, Bastric Boy es alta banda. No me rompan la bola de hoy. Sí. ¿Sabés quién defendió? A Westlife. Negro. Un solo tema sacó Westlife. Pará, yo te digo algo. Y la señora que te asustra también está armando quilombo. Mi tía, mi tía era re contra re mala. Pero ¿sabés qué? Hacía unas tortas riquísimas. Así que todas las personas tenemos algo bueno. Ahí va. Ahí va, ¿ves? O sea, aparte lo comparé con... O sea, en el Top 5 está En Scene. Terrible banda. Bomba. Mal, boludo. Después tenía... Five. Sí. Hanson y Bastric Boy y Westlife. Hanson como que entró medio ahí también porque... Como que En Scene tenía en realidad como muchísimos fans ocultos. En Scene. Porque todo el mundo... En Scene es terrible banda. Bailaban de la concha de la lora. Bomba. Tremendo. Bueno, somos re fans. Justin Timberlain salió de En Scene. Sí, bueno. Y salió también, salió de... Baila, canta, facha. Hay muchos vaqueros. No, para ella no. Ella es incogible, dijo. No, ahora sí. Pero en esa época, con esos claritos, disculpame. Bueno, lo que pasa que nada. Tenía que tomarse un par de whisky. Muy noventa, muy noventa. Sí, estaba muy fresco todavía. Estaba fresco. Ahí fue lo que pasó Britney, pasó por Britney, ¿no? Uh, Britney. Le pegó una violada barba. Huracán Britney. Britney o Cristina Aguilera? Britney. Ni se discute. ¿Las dos pueden? ¿Pueden las dos? Y las dos, sí. Britney es rock and roll. ¿Se acuerdan el beso que se dieron con Madonna en una presentación de los MTV? Es 2003. Ah, se la se. Obvio. ¿Te gustan las rubias, China? Si me gustan las rubias. Lo que dejen. La birra me encanta. Fantástico. Mirá cómo se te fue para la otra. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, el hoy acá con nosotros presentando su disco Somos, ¿no? Lo nuevito ahí que salió. Y, che, me siento... Hola, señor, ¿cómo va? Gracias por... Esto es radio. ¿Por qué lo hacemos en un bar? Odio que la gente me haga esto. Porque soy muy lindo y no quiero que después por Facebook me hablen mucho. Bueno, fuiste mucho por todos lados. Estuve chumbeando un poco, te recorraste todo. Estuve tocando por todos lados. La verdad que tenemos un show con banda, tenemos un show acústico, tenemos un show de a dos, de a uno, de a tres, el que sea, y los hacemos todos. Arroba de todos los formatos. A ver, pará, te explico. Hoy, si tenés la chance de difundir, de cualquier manera, es importante. Valoro mucho eso porque hay bandas que no vienen porque se... Por ejemplo, yo hago acústicos acá. No, ¿sabés que no hacemos acústicos? Dale, ¿cómo no sé? Es acústico, hermano. A ver, para mí todas las canciones, o la mayoría, salen de una... La canción, exacto, la canción para mí es importantísimo que suene guitarra y voz y se entienda y que cuente, tenga un cuento. Para mí eso ya es muy importante. O sea, por eso lo hago en todos lados, voy y toco en todos lados, en todo drama. Primero, como te vuelvo a repetir, o sea, el hecho de tener la chance de tocar negro ya es importantísimo en esta vida. Es bueno jugársela, obviamente, porque a veces... Bueno, yo tengo mi programa de radio, pero no vivo todavía de esto, lamentablemente. Tengo mi laburo de oficina. O la china también, digamos, todavía tenemos como eso de... El miedo todavía de saltar. ¿Vos por ahí ya lo saltaste y ahora te dedicás a esto plenamente? No sé si tenés otra cosa o relacionado siempre con la música. Es que el hecho, lo que no te deja saltar es el ego, porque en realidad esto es un sueño que vos soñaste y que lo querés cumplir y no te animás por un tema, no sé... ¿Vos es el miedo de decir, no voy a poder comer? Le dices llanamente, no poder comer de esto. ¿Por qué no poder comer? Podés comer, te sentás a comer y tocas. Sí, pero... No, en realidad toque como después. Claro, pero el tema, la pasta que sostiene, eso, ¿no? ¿Cómo buscar? Sí, bueno, el hecho... O sea, a ver, la música y todo lo que hagas porque te gusta, lo tenés que hacer porque te gusta, que eso no se te tiene que correr. Vos hacés un programa de radio, ¿a vos te gusta hacer este programa de radio? Sí, digamos... Bueno, hacelo porque te gusta. O sea, vinimos hoy, vinimos hoy, viste que... Hacelo que gire, ¿me entendés? Primero, y después busca la plata, que te va a hacer girar más rápido todavía. Bueno, pero hay muchos, viste, que buscan el éxito, que está mal, o sea, buscan el éxito inmediato sin ver que antes por ahí Metallica estuvo cuatro años o cinco tocando en el garage. Y el éxito, depende de donde lo mires, el éxito en el capitalismo quizás es la plata, el éxito dentro de tu interior es tocar en vivo, estar junto acá, poder tener la posibilidad de hacer un programa de radio. Bueno, para mí es enriquecedor conocer todos los jueves gente nueva, gente loca, ¿entendés? Porque para mí estamos... una pizca locura tenemos si estamos acá. Yo de este lado, o juntarme con vos, que seguramente vas a chorear, o sea, está buenísimo, ¿entendés? Y de una, vos me estás contando de tus sueños, yo te estoy contando de los míos. Y no me conocés, y es genial. ¿Y por qué no te los voy a contar? Porque hay mucha gente, y acá ya me metemos en un quilombo, por el prejuicio mismo de que toda la sociedad tiene. Yo soy una persona que no tengo filtro, y eso a veces condiciona y te miran mal. A mí me chupa un huevo, pero hay muchas personas muy talentosas que le tienen miedo al que dirán. Y yo a vos, que estás escuchando, y tenés miedo a hacer lo que te gusta, hacelo, chabón, porque no sabés si hay otra vida, si lo vas a hacer o no después. Júgatela, te querés tener el pelo de verde, hacelo. Querés ir a tocar en el subte, hacelo. Revelate un poco. Los momentos son únicos e irrepetibles. Tengo que estudiar, me ha pasado de tener conocidos, no amigos, porque mis amigos son más locos, pero no, yo no puedo hacer esto porque mis padres son abogados que esto que el otro. Bueno, son... La música es para volar, es para disfrutarla. No tiene que ser una pesadilla. ¿Cómo fue tu comienzo? ¿Cómo fue el momento que dijiste, loco, sí, la música realmente es una de mis fibras más importantes de todo y quiero dedicarme a esto? Mirá, yo tuve un momento bisagra. Yo realmente, mirá, hace... Hace como... Hace unos años estuve viajando, siete años, por Sudamérica, Latinoamérica. Y me acuerdo cuando estaba en el sur de Colombia, estaba charlando con una persona, le estaba contando que nada, me había quedado sin un peso. Yo tenía mi guitarra, ¿no? Yo cantaba en bares, en esto, en lo otro. Y me pongo a conversar con esa persona y me dice, Negro, vos tenés que tener un camello para cruzar el desierto. Y tu camello es tu guitarra. Así que animate, animate, porque eso la guitarra te va a llevar a donde vos quieras. De ahí me fui a Cartagena. Los primeros días fueron durísimos porque no... Nada, toqué con una chilena, toqué con una española, no ganábamos un peso. Lo que ganábamos no lo escabeábamos. A los días, plum, quedábamos en la calle. Me echaron del hotel, si no, un peso le debía ya al tipo del hotel. Al cuarto día estoy caminando, llego a un lugar que se llama Libro, conozco un colombiano y el chavo me dice, ¿qué estás haciendo acá? No, estoy acá con la viola tocando, buscando laburo, ya estoy durmiendo en la calle. Y me dice el tipo, veníte a tocar conmigo, loco. Veníte a tocar conmigo. Me fui a tocar a Cartagena, me fui a tocar a la ciudad de Morallá, estuve tocando cuatro meses todos los días. De ahí me di cuenta que hay que animarse, hay que pasar por cosas, nadie te regala nada en esta vida. Hay veces que capaz que terminás sufriendo porque es una transición fuerte desapegarte de un montón de cosas. Pero la entrega, la entrega a tus sueños, tiene sus beneficios y suceden cosas mágicas. ¿Vos te fuiste de acá con un colchón? ¿Tenías como un seguro? ¿Tenías tú, como decimos siempre, dejar ese lugar seguro e irte? ¿Vos estabas acá, estabas bien o te fuiste persiguiendo algo? No, no, no. Mira, yo en el 2004 tenía un bar, bueno, vendí el bar. Yo siempre fui músico, vendí el bar porque quería solamente tocar. Y nada, tenía unos mangos, hice unas cositas y me refundí. Y bueno, con mi viejo armamos un emprendimiento muy básico, muy básico, que nos daba para comer, para vivir y tener tiempo. Porque si vos te das cuenta, lo más rico de esta vida no es la plata. Es el tiempo. Lo más rico es el tiempo, bien china, bien china. Acota, viste, muy bien, muy bien. No, viste, no habla pero te tira enseñanza de vida. Es que es el tiempo, el tiempo es lo más rico que existe. Yo no quiero decir cuánto tiempo duermo, porque mi laburo careta me demanda un montón y si no hago esto ya me estaría pegando un tiro. Esto hoy es mi cable a tierra, boludo. Claro. Y bueno, entonces tenés que agarrar y dejar de laburar de lo otro para hacer más esto. Yo siento que necesito cagarme de hambre en todos los sentidos, tanto profesionalmente como también cagarme de hambre y ahí voy a explotar mi cerebro. Porque si mientras yo tengo seguro, voy a estar bien. Yo tengo un amigo... Las cocineras cubanas cocinan riquísimo, ¿no? Y te dicen, ¿saben por qué cocinamos riquísimo? Porque a nosotros se nos ocurrió cocinar con lo que había. ¿Entendés? Entonces nada, le buscás la vuelta. Cuando vos no tenés, cuando vos te aprietan los zapatos negros, salís de donde sea. No te queda otra. O tenés el abismo, ¿me entiendes? O... La mediocridad de estar encerrado en cuatro paredes. O te caes en el abismo, volás. Bueno, eso lo... Yo tengo un amigo, Miguel del M, le mando un abrazo a un actor, que también, bueno, los actores también son como los músicos, ¿viste? Si no sos Darín, andá a los teatros emergentes también, son geniales. Pero bueno, él me decía, él trabajó una película que se llama Delirium con Ricardo Darín. Claro. Y me dice, sí, hoy yo hice una película con Darín, tiro tres meses. Claro. Yo mañana tengo que pagar alquiler porque hoy no puedo, o tengo que comer polenta. Yo hoy puedo comer sushi, pero ¿sabes qué? Yo me animé a tirarme y me la jugué y por más que no lo creas, abajo siempre hay una red. Pero vos te la ponés. Porque uno tiene el prejuicio de decir, no voy a conseguir nada. Ya estás armando mal la oración, no voy a conseguir. Claro. Sí, vos ahí ya decretás que no vas a conseguir nada y te pusiste vos solo la traba. Como vos decís, o sea, vas a volar. Hay, me decía Marian, créeme que hay una red, pero vos la ponés. Seguro, por supuesto. El techo siempre lo pone uno. Vos ibas con tu guitarrita, ibas, no te iba a venir a golpear Sony. Che, Eloy, me encantó lo que hiciste. Por ahí sí. Ojalá, pero no. Está igual, está igual. ¿Y vino Sony? Está acá. Sony el jueguito. Sony de Hechkos. ¿Lo jugaste? Sí, en algún momento. ¿Cuántos años tenés? Tengo 37. Pareces más pendejo. ¿Viste? Todo el voto me dice lo mismo. 32, pero parecía más. Bueno, y otra de las cosas, mirá qué rico, ¿no? La China tiene 58. No. Mirá, cuando vos te das cuenta que es lindo y te hace bien hacer cosas que te gusten, tu cuerpo se siente bien, tu alma se siente bien, tu espíritu se siente joven, es importante. Decir lo que uno piensa y, bueno, cuando decís lo que vos pensabas, mucha gente también te creas. No, eso también tiene sus contras. Cuando sos una persona que no tenés filtro y que sos bastante auténtica, obviamente que tenés que rescindir varias cosas. No le vas a caer bien a todo el mundo. Por supuesto. Es así. Pero hay que saber que somos... Pero tus núcleos van a ser más importantes, tus lazos. Pero porque te van a querer por cómo sos. Claro. Es así. Claro. Pero hay que tener en cuenta una cosa, somos comunicadores. Vos sos comunicador, yo soy comunicador. Claro. Y volvemos... De un lado natural, de un punto natural. Yo cuando hice este disco, realmente yo puse toda mi... Intenté armar un disco donde tiramos un mensaje, ¿me entendés? De buena onda, reflexión, activismo, amor. Decime un tema. ¿Cuál tema te gusta? ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí, ¿vas a ir al baño? No. Ah, porque estaba al aire. Pará, pará un segundo. Le mando un beso a mi amiga Rox, que justo nos está escuchando. Me manda un mensaje y me dice que lo que estamos hablando es justo para ella, que está en un momento muy especial, así que le mandamos un besito a Rox. Que no se suicide, un beso. Que no, por favor. Decile que le voy a... Que nos está escuchando desde la parada de Merlo, desde el Bondi. Gente laburada. Vamos, loco. Vamos. Y nada, que le regabe lo que estamos hablando, así que le mandamos un beso. ¿Ves? Bueno, beso grande. Digo, te decía, China, decile a tu amiga que le voy a dejar un disco para ella. Dale, buenísimo. Ahí va. Decime un tema. Elegimos uno de acá, el que más vos creas que te represente. O uno, el que más te gusta. O hoy querés escuchar este tema. Quiero que me digas uno. Mirá, tenemos... ¿Tenés las distritas? Sí, sí, sí. Mirá, vamos a... Vamos a hacer una dinámica. Mirá, vamos a... Hoy, en Icono a este día, me parece que el tema indicado es impulsado. Es el tema... Lo estoy buscando. ¿Dónde está? Es el tema 7, creo. Debe estar en la última... Impulsado a caballo. Impulsado. Listo. ¿Qué hacemos con esto? Quiero que me recites el primer párrafo. Es un ejercicio que a algunos músicos les cuesta hacerlo porque lo cantan. Y yo no te tengo que decir que me lo cantes. Claro. Recitame el primer verso. Por las calles de tu barrio yo me mando contramano en la ciudad de verano. No, recitame. Lo estás cantando. Pero estás rapeando. Lo estás rapeando. Quiero que me lo cuentes. No, pero no, por eso. No me lo canten. Ah, crees que te lo recites bien. Contámelo. ¿Viste que jodido? Contámelo. Por las calles de verano yo me mando contramano en los días de verano cuando hace calor. La gente quiere sabor y yo les vendo mi sandía. Más rey que más barata que el de la verdulería. Libre de IVA y no es cualquier sandía. Viene con el alma de que pasa todo el día. Viajando, rodando y el parlante acoplando. Quien quisiera comparar sentirá en su paladar su sabor esencial que no se puede comparar porque sale de mis campos de acción vegetal. Calles de barro de los barrios lejanos que recorro con mi carro impulsado a caballo. A la sandía barata señora. La moneda giró y mi suerte sigue sola. Muchas gracias, Eloy. Siempre quiero... Porque está bueno en estos momentos cuando es difícil que te diga Bueno, elegíme una canción. Uh, qué difícil. Bueno, recitámela. Porque por algo la elegiste. ¿Qué es la sandía en esta analogía? ¿O realmente te referís a todo lo que conlleva el tener esta sandía? Bueno, encontrarse en el camino. Yo me imagino, vos me lo contaste así. Es como lo difícil a veces encontrar, ¿no? Tener. Ese es como el ideal también de algo. Esta canción te lleva del esfuerzo que hacen la gente para darle de comer a sus pollitos, para salir a la cancha. La sandía la escuchaste en el barrio. La sandía es la fruta del pobre. Y se traslada, se traslada a la ciudad, al barrio, a vendérsela para llevarle de comer a su familia. Y hace lo que tenga que hacer para darle de comer a su familia. Que es lo más importante, que es el núcleo de uno. Y también el estribo dice, a la sandía barata señora, la moneda giró y mi suerte sigue sola. El tipo es lo único que tiene para hacer y lo va a seguir haciendo. Y no importa que la suerte no le dé, pero a la sandía barata señora es como un acto de batalla, un grito de batalla. La segunda parte dice, mi cara lastimada es el mapa que me marca, sangre derramada que me ha dejado el sol. La lluvia me refresca, mi piel ella apaga, mis piernas se relajan, el pan aquí llegó. Me orgullo es el valor, salir con lo que tengo, los guetos los exploto, al rancho siempre vuelvo. Ilusión, fantasía, utopía, es lo que nos venden a la vuelta de la esquina. A la sandía barata señora. Yo me parece que viendo, no sé, los rostros, la cara, los ojos de cada uno, es como un mapa, ¿no? Somos todos. Las cicatrices, el calor, que decimos, la piel. Si vas al norte, la piel, viste, de la gente que labura el campo, la piel rasgada, somos un mapa andando. Y sos vos también, porque estás trabajando en otra cosa para cumplir tu sueño. Viste, como que quedamos así, viste, y termina así la nota, porque como que no. Porque a veces nos vamos muy a la mierda y a veces también tenemos charlas profundas. Depende de cómo vengo yo también, a veces, porque yo no hago charlas, yo hago charlas, no hago entrevistas. Porque fíjate que la verdad, perdón, no te pregunté del disco, pero creo que entramos bastante profundo en el disco. Lo más importante es que estemos acá. Por eso. Pero bueno, la gente por ahí te va a querer ver, escuchar en vivo. Decime, estas son las preguntas aburridas que hace mi compañero. Viste que la típica. Pero bueno, hay que hacerlas. De a cuando tocas, de redes sociales, de la baja mal, viste. ¿Cuáles son tus redes sociales? Y venimos a hablar algo recopado. El disco se puede escuchar en Spotify, El Odias Karate, YouTube, El Odias Karate. Bueno, estoy en Instagram, El Odias Karate, en Facebook, bueno, en Eplay, en miles de páginas. Realmente este año estuvimos tocando bastante, presentando bastante este disco. El último show lo hicimos en Maquena. Hay una posibilidad que hagamos otro show más, pero todavía no lo queremos largar. Y esto puede llegar a ser en 10 días. Así que atento a las redes en el oeste, porque puede llegar a nacer un show en 10 días. Y si no, nos vemos el año que viene. Es ahora. Es increíble esto. Nos vemos el año que viene. Vamos a estar en Uruguay también tocando. Y para el año que viene vamos a estar tocando en Niceto y una nueva gira. Escuchen el disco Somos, que está buenísimo. Tiene una muy buena onda, está muy bien producido, suena, baila y te divierte. ¿En enero vas a estar acá o te vas? En enero estoy en Brasil, de vacaciones, tomándome unos días. ¿Cuándo vuelves? Y vuelvo en febrero y en febrero voy a tocar Uruguay. No, boludo, porque te quiero invitar ahora para hacer un acústico. O sea, ya tenemos a Udem que nos está esperando ahí. El acústico es acá, así que... ¿Cuándo querés? No me apures, hijo de puta, porque ya voy a buscar acá. Tengo el almanaque. Mientras tanto, China va a estirar este momento de bache. Bueno, no sé de qué podemos hablar mientras... Porque no tiene secretaria, es todo un tema, no se puede hacer todo. Tiene que hacer la agenda, todo, a ver si podemos conseguir una secretaria ahora. Estaría buenísimo, ¿no? Lo que tenés, China, preguntarle, lo tenés un montón de mochila para contarte. Me cabe la onda, es como una especie de artista mochilera, está bastante bueno. Yo sé de la calle, la verdad que está bueno porque lo viste. Yo sé de la calle, yo soy un chabón amigo. ¿De dónde es eso? ¿De qué barrio? De Moreno, del oeste. Del oeste. Viene ahí, bueno, le mandamos un saludo de vuelta a mi amiga que dice que no se va a suicidar, que no te asustes. Ah, primero de febrero, porque jueves primero de febrero. O jueves 8 de febrero o... Jueves 8 de febrero, sí. 8... ¿Esto se arregla en vivo, estas cosas? Obvio, es cierto, es un programa muy raro este. 8 del 2018, qué fia cae ya poner 2018. Ya estamos en el 2018. El hoy... Cualquier cosa, si no, lo podemos pasar una semana. Dale, dale. Porque en esa fecha voy a estar en Uruguay. ¿En qué parte de Uruguay vas a estar? Voy a estar en Piriápolis. Muy lindo. Todos los años voy a tocar ahí. Bien ahí. ¿Siempre tocaste en Uruguay o...? Sí, sí, hace como 7 años que voy a tocar ahí. Gente muy copada. ¿Te pongo el 15? Ponele el 15 mejor. Ok, el hoy acústico. 15. Listo. Igual vamos hablando hasta febrero, falta mucho. Pero ya te puse en mi agenda. Sí. Bueno, gracias, el hoy pasó aquí por difusión. Amigo, la pasaste bien. A ustedes, la pasé bomba. La pregunta que te voy a hacer últimamente. Si querés, mencionámelo al programa o si no, no. ¿Cómo te lo voy a mencionar? No, 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 no. Escuchá la pregunta. Contame la peor entrevista que tuviste. No, no me mencioné. Esta, esta. Además de esta. Pero, o sea, ya han pasado artistas que nos dijeron que nos leyeron la gacetilla en la cara. Otro que le mandibuleaba mucho. ¿Sabemos de quién hablamos? Bueno, vos alguna experiencia con algún mail o que no te trataron bien o que no te dijeron algo. Algo que te haya llevado de una entrevista. Mirá, la posta, te digo, a todas las radios donde fui, la verdad es que me trataron súper. Fueron divertidísimas. Fueron divertidísimas, toqué genial. Una vueltita que, nada, un operador medio como que puso una carita rara y, pero lo remontamos. ¿Pero por qué carita rara? ¿En qué sentido? Había un juego. Ajá. La verdad que no recuerdo bien. Te estoy contando algo como para rellenar, amigo. No, boludo, pero estamos en serio. Pero la verdad que me trataron siempre muy bien. ¿Todo te tratan bien? Sí, la verdad que sí. Me escapo en haberte tratado bien. Es que tiene muy buena energía. No, él puede tener buena energía, pero ¿sabés que a Pomelo ha pasado por aquí? Bueno, posta. Ah, sí. ¿Podemos dar nombres? No. A esto decirlo, boludo. Idiotas. Bueno, gracias por tu humildad, Eloy. Nos vamos a la tanda escuchando Somos y ya con nosotros UDEM, la segunda banda de la noche. ¿Cómo seguís vos tu noche? Mi noche. Me voy a comer algo, voy a tomar algo. Muy bien. Bueno. Así. Que sea con salud. Adiós. Un, dos, cinco, tres, te van a atrapar.